Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al desafío de alimentación. Y el día de hoy les voy a hacer una guía de cómo utilizar el calculador de macronutrientes. Lo primero que tienen que saber es que solamente vamos a editar los recuadros grises. Todos los demás de otro color no los vamos a mover porque si no podríamos perder la fórmula que nos va a ayudar en el desafío. Bueno, aquí por ejemplo tengo el caso de una chica que pesa 58 kilos. Como pueden ver se coloca el número y en automático te hace el cálculo la hoja. Si lo borramos se quita, pero si lo volvemos a escribir en automático nos hace el cálculo. Para las calorías vamos a utilizar un número del 13 al 17. 13 si eres una persona con metabolismo lento, como una persona que llega a tener obesidad. Y hasta el 17 para una persona que tiene el metabolismo acelerado o hace entrenamientos muy intensos. En esta ocasión vamos a utilizar el número 14 o 15 para referirnos a la chica porque hace un entrenamiento con intensidad moderada. Y su metabolismo es normal. Ni tiende a engordar ni tiende a adelgazar. Se mantiene en un peso normal. Y en las proteínas vamos a utilizar esta tabla para referirnos. Puede ser de 1.3 para mantenimiento si estás muy por encima, pues si estás por encima de tu peso. O de 1.9 si estás muy por encima de tu peso. Estas son recomendaciones generales. Todos los porcentajes desde el 1.3 hasta el 1.9 son para ganancia muscular. Solamente que según la cantidad de proteína y también el desgaste que tú puedas llegar a tener con tus entrenamientos, es la cantidad que vamos a necesitar. En este caso vamos a poner 1.7 para tener la máxima ganancia muscular sin desaprovechar y también por el tipo de entrenamiento que hace. Tú puedes elegir del 1.3 si eres una persona poco por encima de tu peso o 1.9 si eres una persona muy por encima de tu peso. En las grasas, como son importantes para el correcto funcionamiento del cuerpo, vamos a andar entre un 80 y un 120 por ciento. En este caso yo le puse 100, pero no por ciento, sino gramos de grasa. Ahí son gramos ya establecidos. Y aquí vamos a utilizar el porcentaje necesario para bajar o subir de peso. En este caso pusimos el 90 y aquí podemos ver las calorías de mantenimiento y ya las calorías con un menos 10 por ciento agregado. Y aquí podemos ver las fórmulas, si ven le pico y también se mueven los colores arriba, pero eso de arriba son las cantidades ya finales. Esto ya es nuestra dieta. Nosotros vamos a consumir 98 gramos de proteína, 107 de carbos y 100 de grasas. Ya el resto es pasarlo a la hoja de creador de dietas para poder continuar. Cualquier duda que tengan, por favor déjenmela saber ya sea por correo o por WhatsApp y con gusto les aclaramos las dudas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!